Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Medina del Campo y Comarca, AFAMED. Vamos a hablar precisamente de esta asociación porque este fin de semana, este sábado, van a celebrar la 17ª cena de AFAMED, cena anual. Esta noche nos acompaña Flor González, que es la presidenta de AFAMED. Flor, presidenta, buenas noches. Buenas noches. 17 años ya celebrando la cena, año tras año. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo de la cena? Bueno, pues el objetivo de la cena es un día reunirnos todos los socios, amigos, familiares, pasar un día juntos, recaudar un dinero para la asociación y que la gente recuerde que existe esta asociación y que estén siempre ahí con nosotros, que no se olviden de nosotros. Me imagino que olvidarse, olvidarse no, porque es una asociación muy viva, que está continuamente con actividades. Ustedes habéis estado aquí hace un poco más de un mes porque habéis recibido una donación del Club Rotary. Entonces, ya que hablamos del Club Rotary, creo que este año son los socios de honor. Sí, efectivamente, este año hemos decidido nombrarle socio de honor. Han tenido ellos el detalle de acordarse en su cena, la recaudación de su cena y del pádel para donarlo a la asociación nuestra. Y entonces nosotros, bueno, pues en reconocimiento hemos decidido hacerles este año los socios de honor. Son 17 años, son 17 cenas, me imagino que 17 socios de honor, ¿o no? Sí, 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 creo que sí. Creo que sí que ha habido 17 socios de honor. Por ejemplo, yo lo mismo viene a la mente, ¿no? El padre del Juli, un año fue el socio de honor. Sí, este, ¿cómo se llama este actor? Quintana, aquel que hacía de… Juan Antonio Quintana, también. Y también ha sido socio de honor… Ay, ¿a quién te he conocido? Ahora me viene… Hombre, el que fuera ministro Azebes también. Azebes, no sé si llego a ser socio, creo que sí, sí, me parece que sí, que Azebes también. Y este… Bueno, luego gente de Medina, conocida. También ha sido Sara Rivero, la actriz. Y luego también ha sido el fotógrafo… Ay, ¿cómo se llama ahora? No me acuerdo el nombre. Marcos. Ángel Marcos. Ángel Marcos. Marcos. Y también este Sergio Gai, el año pasado fue Sergio Gai. Charo, una que trabaja física o algo así, también de Medina. Hemos ido buscando gente con un poquito de renombre de pueblo. Y este año, pues, pues, a los socios, los rotarios. Cuando pensáis, por ejemplo, mira, este año vamos a ver si puede ser socio de honor o socia de honor, cualquier persona, ¿no? Cuando se lo comunicáis, sobre la FAMED, ¿qué referencia tienen? Porque, por ejemplo, ahora mismo, cualquier persona de Medina, los rotarios, los conocen perfectamente, ¿no? Pero hablar con el padre del Juli, decirle que Medina del Campo es la asociación y que vengan encima, ¿no? Pues, hombre, es un honor. Cuando yo he tenido, desde que estoy de presidenta, bueno, me he coincidido con Sara Rivero, entonces no tenía mucha idea de lo que se hacía aquí. Le enseñamos la asociación y entonces, pues, quedó gratamente. Lo vio, lo pareció estupendo, la labor que hacíamos y las instalaciones que teníamos. Entonces, estuvo muy contenta. Y también a Ángel Marcos le sucedió lo mismo, se lo enseñamos y a todos los que lo enseñamos, pues, pues, les gusta, porque además son muy contentos por la labor que se hace ahí. Y entonces, pues, están muy contentos y para ellos es un honor ser socio de honor. Pues, este año, el Rotary Club, los rotarios de Medina del Campo, que asistirán precisamente a la cena. Y ya que hablamos de asistencia, ¿cuántas personas, más o menos, pensáis que van a acudir este año a la cena de AFAME? Pues, hombre, ya sabes que normalmente la gente siempre espera última hora, pero estamos ya alrededor de 200 invitaciones vendidas. Entonces, el que quiera ir, que por favor lo recoja ya enseguida, pues, porque al restaurante también le tenemos que cerrar un poco el número de cubiertos. Porque si no, pues, no pueden poner ahí, o ponen demasiados o ponen muy pocos. Entonces, la gente que tenga intención de ir, pues, que lo recoja cuanto antes. Y, bueno, pues, ya saben que los sitios para recogerlo es en la calle La Antigua, en AFAMEG. También puede ser en el Villa de Ferias, que es donde va a ser la cena. Y también lo pueden recoger en la Droguería Bello o ya en la Administración de Lotería, en mi casa, vamos. Este año la cena, ¿en qué lugar va a ser? ¿Qué restaurante? El Villa de Ferias también, sí, sí, sí. Sí, y el menú que tenemos este año, bueno, pues, creo que está muy bien, porque primero tenemos unos, entre meses, vamos, de gambas y calamares. Luego tenemos una berenjena rellena de marisco con salsa holandesa. Carrica. Luego tenemos unas carrilleras de ternera. Sí, sí, sí. Y después tenemos, pues, el postre, el vino, agua y café. Entonces, pues, creo que es un menú que está muy bien. Y el precio, que estarán diciendo, bueno, y todo esto, ¿cuánto cuesta? Pues, estos son 25,20 euros son lo que nos cobra el restaurante y 5 es de donativo. Y entonces, pues, bueno, esperamos que acuda cuanto más gente mejor, porque más donativo nos llevamos. ¿Cuánto más gente mejor para el restaurante y para la asociación? Efectivamente, para los dos. Para los dos, ¿no? Para los dos, sí, 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 efectivamente. Vosotros ya con esas 200 entradas tienes asegurados con unos 1.000 euros. Pues, 1.000 euros, sí. ¿Vienen bien, no? Pues, sí, muy bien, muy bien, nos vienen muy bien, muy bien. Y aunque este año, pues, no, pues, estamos muy contentos, porque con el dinero del club de los Rotary, pues, nos han dado un empujón muy bueno, porque en los proyectos que teníamos este año, para 2017, pues, uno de ellos ya lo hemos cumplido, que era la ampliación del centro. Y entonces, pues, nos ha venido bien, porque hemos podido empezar a partir de enero, porque hemos comprado el material, el mobiliario y material necesario para poder poner en marcha la ampliación del centro de día. Si, cuando hablas de ampliación del centro, yo me imagino que no es ampliar el más alturas, el edificio, ni el más… No, no, no. Estamos hablando de lo que es la actividad del centro, ¿no? De personas. De personas. El centro de día, que son las personas que están desde por la mañana hasta por la tarde, que comen allí y todo, teníamos hasta 12. Pero la Junta nos lo ha ampliado hasta 20. Entonces, pues, hemos tenido que acondicionar otra sala y todo, y esto, pues, nos llevaba a un gasto. Y entonces, bueno, pues, ese objetivo que teníamos para este año, pues, ya está cumplido. 20, yo no sé, ¿cómo lo llamáis? Pacientes, enfermos, ¿cuál es el trato de…? No, solemos decir usuarios. Usuarios. O sea, que se va a ampliar a 20 usuarios. Sí, 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 ya están, ya están. Y entonces, también en los talleres, al tener ya más los talleres, también hemos ampliado horario porque tenemos ahora de 10 a 12, un taller, de 12 a 2, otro. E incluso puede ser de 10 a 12. Se pueden quedar, pueden tener dos horas o pueden tener cuatro, ya elección de cada uno. Y por la tarde sigue siendo de 4 a 7. Entonces, hay alguna plaza libre, al haber ampliado ya centro y personas, hay alguna plaza libre. Lo digo por si alguien está interesado, que vayan por allí, por el centro, y se lo comuniquen a Esperanza, lo que tienen deseos de que algún enfermo tengan en casa y quiera ir, pues, entonces, pueden acudir allí. Ahora mismo hay que decir que con esta ampliación del centro no hay lista de espera, ¿no? Pues, ahora mismo, no. Afortunadamente, ahora mismo no. Por eso, el que quiera, pues, puede ir ahora ya a ver si puede llevarlo o no. ¿Algún proyecto más, aparte de esta ampliación de lo que van a ser los servicios del centro? Bueno, pues, hemos solicitado una subvención para el arreglo del patio, que lo tenemos el suelo un poquito deteriorado y, entonces, pues, queremos arreglarlo para que cuando salgan al patio, ahora en tiempo que haga bueno, no tengamos problemas de que tropiezo ni nada. Entonces, ese es el proyecto que tenemos en mente, pero, claro, si nos dan la subvención. Y ese sería uno. Y luego, ya, pues, avanzando ya según van los meses, pues, tenemos en septiembre, como siempre, el proyecto del Día Mundial de Alzheimer. Y luego, pues, que van saliendo, pues, en charlas en colegios y mentalización de familiares y todas estas algunas charlas que vamos dando de ello. Y luego, este año también, en mayo, mayo me parece que es, tenemos elección de cargos. ¿En mayo? En mayo, elección de cargos. Así que, si alguien se quiere presentar, pues, presente candidatura y antes de mayo vayan y ya está. Que es muy gratificante y, la verdad, que es una labor muy buena. Entonces, entiendo, Flor, que tú ya son cuatro años al frente de... ¿Son por cuatro años los cargos o cómo son? Bueno, me parece que eran dos, pero, vamos, como no había en la anterior junta que hubo, no salió nadie, entonces, pues, ya llevo cuatro. O sea, cada dos años sería la renovación de cargos. Sí, aquí se sabe cuándo se entra, pero no cuándo se sale. Hombre, tampoco, si lo estás haciendo bien, ¿por qué se va a cambiar? Hombre, también se necesita gente nueva, con ideas nuevas, proyectos, y entonces, pues, también, que siempre haya ilusión en ello, para que no nos quedemos un poquito cansados de lo mismo, porque cuando llevas mucho tiempo en algún sitio, te viene la rutina y, entonces, pues, lo que en estas asociaciones, estos sitios, lo que no se quiere es que haya rutina. Queremos siempre que haya innovación en cosas, proyectos y que no se agoten nunca. Ahora mismo, por ejemplo, Flor González es la presidenta. ¿Quién te acompaña en la Junta Directiva? ¿Cuántos sois en la Junta Directiva? Pues, mira, en la Junta Directiva somos siete. Está Martín, que es el vicepresidente. Está Olegario, que es el secretario. No, no, tesorero, perdón. Irene es la secretaria. Y luego está Celina, que es vocal. Está Chus y está... Bueno, ya esto es... Ay, se me ha olvidado, como lo vea, estrella. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, luego diré, cuando me acuerde. Sí. En total, siete sois los... Jate, se me ha olvidado el nombre. Y, por favor. La Junta Directiva. Por esto. Bueno, estamos hablando de la cena aniversario. Una cena que también va a haber... ¿Alguna sorpresa o no? La cena, o yo la habéis desvelado... Hombre, pues, tenemos... Este año nos va a acompañar el grupo Carpe Dance, que es una pareja de baile, que nos va a enseñar sus bailes y nos va a invitar un poco a la gente a enseñar un poquito a bailar con ellos. Y, entonces, creo que va a estar muy entretenido. Y es el grupo Carpe Dance, que son Javier y Yolanda. O sea, Javier y Yolanda van a amenizar lo que va a ser la... Sí, el después de la cena, pues, el baile, como decimos. ¿Algún sorteo? Sí, por supuesto. Así que los que vayan lleven algo de dinerito, que les vamos a vender unas rifas con mucho cariño y les vamos a dar unos regalos muy buenos, que tenemos unos regalos muy buenos. O sea, que hay varios. No hay solamente varios regalos. Sí, sí, no, son varios. Son varios. Ha habido algunas empresas que nos han donado cosas de sus negocios y, entonces, pues, tenemos bastantes regalitos. Bueno, pues, son 200 de las personas que, de momento, están apuntadas a la cena de AFAMED. Hay todavía tiempo de aquí hasta el sábado. ¿A qué hora es la cena? ¿A qué hora va a ser? A las 9. 9 de la noche, otro día de ferias. Pues, seguramente que a última hora igual se suma a alguien, ¿no? Sí, seguro. Sí, siempre pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Por eso digo que la gente cuanto antes mejor para poder controlar bien el menú. Oye, ¿los socios han aumentado, disminuyen, se mantienen en estos años que estás tú al frente de AFAMED? Pues, hombre, se mantienen porque, bueno, ya sabes, esto siempre hay altas y bajas. Siempre hay algunos que se dan de baja, no sé, algunos también han fallecido y, entonces, bueno, pero siempre hay gente nueva que se hace socia. Entonces, yo desde aquí, como me… no sé si me invita, pero yo me tomo la palabra y, entonces, pues, le digo que el que quiera hacerse socio, pues, es muy fácil. Estamos encantados de hacerles y el precio, pues, es un precio muy módico porque son 30 euros al año. Y, entonces, pues, con muchos socios, pues, también podemos hacer muchas cositas. Yo siempre digo, 30 euros al año, pues, son más o menos como dos euros al mes. He visto así, parece, ¿no? Sí, 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 son dos euros al mes. Por dos euros al mes, bueno, pues, no puedes ser socio, ¿verdad? Claro. Ahora mismo nos centramos en AFAMED, Medina del Campo, pero también estáis por nuestra comarca, ¿verdad? Por la provincia. Sí, sí, también estamos en la comarca. Estamos en Aldea Mayor, estamos en Villaverde, en Tordesillas y me parece que es en esos lugares donde estamos. Ah, y en Villanueva de Duero. Y todos los días, me imagino que tenéis un coche que recoge a los usuarios, ¿no? Y están a Medina y luego los llevan, ¿no? Sí, sí, sí. Transporte, sí. También incluso los de Medina, ¿eh? Viene gente de los pueblos, también hay algunos, y entonces vienen aquí, los recoge el transporte, pero también recoge el transporte a gente que vive aquí en Medina. Y, entonces, pues, están la gente, pues, son en principio más que nada los de centro de día, que llegan por la mañana y entonces luego ya les lleva el transporte por la tarde ya también a sus casas. ¿Y con ganas de ampliar a otros pueblos, a otras localidades o ya con lo que tenéis ya está bien? Hombre, pues, si algún pueblo quiere que le echemos una mano con estos proyectos, pues, estaríamos encantados de poder ayudar o bien llevándolo nosotros desde aquí o, bueno, que nos pidan información o cómo hay que prepararlo, el proyecto y todo. Entonces, pues, sí, estamos abiertos a todo. Por ejemplo, en Tordesillas, ¿qué hay? ¿Como una especie de sede allí en Tordesillas o vienen los usuarios a Medina? No, 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 en Tordesillas, en Tordesillas, ahora mismo Tordesillas tiene ocho o nueve usuarios allí, casualmente hemos estado esta mañana a verlos y, bien, están en el centro cívico, hay dos personas atendiéndoles y la verdad que están muy contentos. ¿En Aldea Mayor? En Aldea Mayor, allí, también van allí, va una terapeuta, van allí, pero en Aldea Mayor no son todos los días como en Tordesillas, van un par de días, yo creo, y en Villaverde me parece que también que es un par de días. O sea, me imagino, Flor, que ahora mismo, por ejemplo, hay dos en Tordesillas, uno en Aldea Mayor, ¿cuántos trabajadores tiene AFAMED? Pues AFAMED tiene veintitantos trabajadores. Bueno, casi son de las empresas más grandes de Medina, ¿no? Sí, sí, somos una empresa más grande. De las más grandes, veintitantos trabajadores. Sí, así que están muy, la verdad que están muy bien atendidos, están, los familiares están muy contentos y los trabajadores que tenemos ahí son unas chicas encantadoras, les tratan con un mimo y un cariño que la verdad que merece la pena ir a ver cómo trabajan en el centro y cómo funciona. Yo me imagino que los usuarios de este tipo de centros, ¿no?, pues entre otras cosas lo que están demandando es ese afecto, ese cariño que puedan dar los trabajadores, ¿verdad? Pues sí, porque además, mira, este año el lema es sigo siendo yo. Entonces, la verdad que es muy, decir, ya no me acuerdo de ti, no sé quién eres, si eres mi hijo, si eres mi marido, si eres mi, no me acuerdo, pero sigo siendo yo, sigo siendo persona. Y los familiares, pues eso lo tienen muy en cuenta y la verdad que es un trabajo muy, de veinticuatro horas con ellos y los familiares son casi, casi los que más llevan la enfermedad y para mí, pues son héroes, de tener que estar trabajando con, vamos, ese trabajo que tienen con la familia cuando ya ni siquiera se les reconocen, no saben que son sus hijos, es triste, es triste. Estamos hablando de un tema que yo me imagino que casi todas las familias no tienen un caso, ¿verdad? Si no son un tío, un primo, un abuelo, un padre, ¿no? En todas las familias suele haber algún caso, ¿verdad? Sí, sí, porque además también como llevamos otros tipos de demencia, no solamente Alzheimer, otras demencias también, una demencia senil y cosas de esas, pues el que más y el que menos, el que no tiene un primo, un conocido, un familiar, que está muy, es un tema el de Alzheimer, esta enfermedad está muy puntual en boca de toda la gente y saben más o menos como, qué es lo que ocurre con esta enfermedad. Bueno, hace dos o tres semanas aquí tuvimos, tenemos un espacio de salud con el doctor Tomé y precisamente abordamos el tema del Alzheimer, ¿no? Nos parecía, aprovechando pues esa cita con los rotarios que os entregaron al dinero y tal, pues llevamos adelante un programa de salud del Alzheimer y bueno, pues aprendimos cosas interesantes sobre esta enfermedad. La verdad que sí. O sea que, pues ya lo saben ustedes, si quieren colaborar pueden acudir a cenar el próximo sábado al Hotel Villa de Ferias para estar presente en esa 17ª cena de aniversario de Alzheimer. Sí, me comentabas antes que en septiembre tenéis ahí lo que va a ser pues el Día Mundial de Alzheimer, ¿verdad? De Alzheimer para casi casi cerrar el año, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ya te he dicho antes que teníamos este año la Junta Anual y entonces ahí para elegir cargos y tenemos que preparar todo para la Junta y esperemos que vaya mucha gente a la asamblea de socios y para que se presente gente también. Pues, Flor, muchísimas gracias. Yo no sé si, por ejemplo, alguien quiere ser socio, lo primero que vaya a la cena, el sábado no, y ahí le hacéis socio sin ningún problema, y si no, ¿dónde puede dirigirse? Pues allí en la calle La Antigua puede ir a hacerse socio, que allí le tomarán los datos, y si no, pues ir a verme a mí, que yo también se los puedo hacer, que debo tener allí trípticos para hacerse socio. No hay ningún problema, le hacemos socio rápido, como si nos llaman por teléfono. Si no, cualquiera, por ejemplo, de la Junta Directiva también. Sí, sí, cualquiera de la Junta Directiva nos dan los datos y ya está. Y nosotros les hacemos. Pues, Flor, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Ah, y era Paloma, ¿eh? Paloma. La de la Junta Directiva que nos faltaba. Sí, la de la Junta Directiva que nos faltaba. Ya lo he dejado para el final, pues estará diciendo y no se acuerda. Flor, muchas gracias. A vosotros, gracias. Gracias. Gracias.